¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es lunes 3 de julio del 2023. Ya estamos listos para la fragancia del día. Hoy vamos a estar utilizando Strong Me de Paco Rabanne. Esta fragancia que me encantó porque me recordó a otro gran clásico de Paco Rabanne, que es el One Million Lucky. Tienen en común la nota de ciruela. Acá tenemos ciruela con miel, aquí tenemos ciruela con vainilla, pero no solamente tenemos eso, tenemos un toque alicorado de ron. Entonces tenemos ron, ciruela, vainilla, un perfume súper mega sexy. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. En la salida se siente ese toque frutal de la ciruela, una ciruela que casi puedes morder. Este se me hace igual la boca. Una ciruela jugosa, dulce con esta vainilla. Y decidí utilizar este perfume porque aquí en la Ciudad de México bajaron las temperaturas, teníamos unos calorones. Y ahorita, este fin de semana estuvo nublado, lloviendo. Hoy amaneció frío, fresco. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad para agarrar algo especiado, algo cálido. Tenemos estas notas de vainilla combinadas con la ciruela. No, 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 no. Una verdadera chulada. Lo que más me gusta es la nota alcohólica en la salida. Fíjate. Se siente como si tuvieras el ron y luego partieras una ciruela y la pusieras a un lado y oligas todo junto con el toque dulce de vainilla. No, no, no. Es una cosa súper mega sexy. Duradero. Brutalmente duradero. Esto no se te va a quitar hasta que te bañes. Es una fragancia muy potente. Proyecta demasiado. Hueles demasiado. Deja una estela impresionante. Yo con este perfume sí recomiendo por lo menos tres sprays. Son suficientes. No necesitas más. Si te pones más, sí puedes llegar a brumar porque es un perfume dulce. A menos que te gusten los perfumes dulces, ahí sí dale con todo. Es un perfume que, bueno, llama la atención. Por estas notas frutales, alicoradas, delicioso. También me recuerda, no sé si tenga, no tiene declarado el chocolate, pero huele chocolatoso. También me recuerda como cuando muerdes de esos chocolates que están rellenos de licor con pasas. Así, así más o menos. Es una cosa muy rica. No apto para diabéticos, eso sí. Te recuerdo que este perfume pertenece a la línea Pack Collection. Una línea donde lo que buscan es traer perfumes modernos, actuales y, bueno, experimentando con notas. Notas artificiales. Aquí tenemos notas metálicas, las cuales no existen en la naturaleza. Se crearon en el laboratorio. Pero no siento que sean notas predominantes. Yo no siento nada metálico aquí. Lo que sí siento es esa fruta licorada, deliciosa y una gran potencia. Eso sí, te lo puedo decir. Este perfume y la línea Pack Collection, ya sabes que está disponible con nosotros en isramorenoperfumes.com. Échate ahí un clavado a la página para que veas todo lo que tenemos para ti. Mándanos un WhatsApp para una atención más personalizada. Ya sabes que con nosotros tienes la garantía que siempre, siempre vas a tener un perfume original. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos. Y música.